antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal de música chavo rocker un canal hecho especialmente para ti alrededor de la música han existido historias oscuras sobre mensajes subliminales o signos que muchas veces quieren decirnos algo siniestro tal es el caso de the Beatles quizá el grupo más popular de la historia algunos dicen que la canción revolution 9 esconde un mensaje siniestro otras bandas como robot vice de costa rica de la cual te dejaré su link en los comentarios tiene un vídeo llamado sex espero el cual maneja ciertos signos esotéricos que inducen a pensar que algo oscuro está en su mensaje pero el día de hoy hablaremos sobre una banda de inglaterra que para muchos son los padres del heavy metal y la cual esconde una oscura y perturbadora leyenda en la portada de su disco así es estoy hablando de black sabbath es por eso que el día de hoy delirium trae para ti la portada siniestra de black sabbath pon mucha atención en la portada se presenta una fotografía en blanco y negro de una vieja casa victoriana con una figura oscura de pie en la parte delantera la imagen se ve borrosa y sombría lo que le da un aspecto siniestro la portada fue diseñada por el artista gráfico y fotógrafo marcus kiff quien también trabajó en las portadas de otros álbumes de black sabbath la imagen fue elegida por la banda porque reflejaba el sonido oscuro y pesado de su música así como su interés por lo sobrenatural y lo macabro la portada se ha convertido en una de las más icónicas en la historia del rock y ha sido imitada y parodiada en numerosas ocasiones por muchos años se dijo que la mujer que sale en esta portada tan emblemática jamás existió que realmente era un fantasma que apareció en esa fotografía sin embargo nadie supo hasta hace poco cuando descubrieron quién era la modelo que utilizaron para esta portada kiff fotógrafo profesional estrenaba su trabajo como diseñador en vertigo records cuando le encargaron la tarea de trabajar en el arte del disco debut de black sabbath y lo hizo con toda la libertad creativa así que decidió irse a oxfordshire donde encontró esta estructura luego llamó a una agencia de modelos para que fuera una mujer con las características que tenía en mente y así es como entra a la historia louisa livingston una joven de entre 18 y 19 años las sesiones se dieron entre noviembre de 1969 hasta febrero de 1970 cuando salió el disco de manera oficial en entrevista con el mismo medio aseguró que se levantaban a las 4 am para trabajar las mañanas más frías de la época se han hecho varias interpretaciones de la pose de la mujer de la portada de black sabbath pero parece que oculta algo y algunos insisten que realmente no era una modelo sino alguien o algo que apareció en esta lúgubre portada que venía de otra dimensión ahora dime tú qué piensas crees en fotos reales de fantasmas deja tus comentarios a final de este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo haces y recuerda estás en delirio no te desmayes no te desmayes no te desmayees no te desmayes